En el campo van caminando, se va volando para comenzar. En el campo nos das trabajo, nos das abrimos y alimentamos. ¡Ay, cuánto tiempo ya habrá pasado de este regalo que se nos da! Trabajo pa' unos comida en boca, nada, nada, nada se agota sin trabajar. ¡Ahí va! ¡Ay, cuánto tiempo ya habrá pasado de este regalo que se nos da! ¡Ay, cuánto tiempo ya habrá pasado de este regalo que se nos da! ¡Ahí va! ¡Ay, cuánto tiempo ya habrá pasado de este regalo que se nos da! ¡Ay! ¡Gracias!